muy buenas todos aquí ganniko comentando y bueno chicos continuamos un día más en torre of hell bien y en el día de hoy vamos a pasarnos esta torre lo conseguiremos pues no lo sé pero yo espero que se hacen que darle muchísimo 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 apoyo y bueno vamos a ver si lo conseguimos vale antes que nada vamos a intentarlo tenemos que ir para acá va la plataforma la plataforma te voy a poner nerviosísimo a mí porque es en plan de todo el mundo intentamos saltar y ahora es como que solamente más rápido llega ahí estamos vale un momento bien 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 vale y ahora está ahí y casi 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 llegamos haya faltado un poquito de seis minutos acaba de empezar a partir de ahora ya sólo quedan seis minutos guatafa en cuanto a nivel son dos cuatro cinco seis y te va es un poquito niveles pero el nivel verde este me tiene a mí ahí estamos vale bailando y va conmigo siempre ahí vamos allí vale perfecto vale perfecto también chicos creo que me tengo que quedar en la verde está ahí estamos vale si me tiene que la verdad de esta y aquí a la otra verde y está me creí que no no soy tonto soy tonto porque no es alta la verde o sea por querer saltar del tirón a la morada a la morada hay que coraje no me lo creo no me lo creo vale 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 no llegamos no llegamos chicos aquí no llegamos vamos venga tres dos uno saltamos vale creando uno saltamos y a la que vuelva ahí estamos vale perfecto vale baby que te tira te tira te metemos por casito que que te tira este no este no te va a estar normal pero el otro te metemos por gasito que madre mía ya está hay estamos vale ahora a la otra vez de chicos me van aquí la esquinita hay un lo conseguí de milagros chicos lo conseguí de milagros lo que me estás contando no hay hay y la esquina la esquina Vale, 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 chicos no lo hemos pasado Esta parte no lo hemos pasado Vale, 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 uff Vale, ya ir muy despacito Vale, ya va a llegar alguien Y va a poner el poco, pero bueno, en tres segunditos Ahí estamos Vamos, venga, 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 despacito ¡Va a mí despacito! Que no llego Despacito, que no tengo prisa ¡Ay! Que no llego con estas patitas Vale chicos, zona azul Uff Máxima concentra LOL Chicos, esta parte Nunca, nunca lo he hecho O sea Nunca he hecho esta parte de aquí Pero nunca Madre mía Me sorprende todavía que haya mapas Que no los haya hecho Me sorprende un montón Guau Vale Vale, vale Vale, despacito Gani no te caigas ahora, por tu madre no te caigas ahora Gani por tu madre no te caigas ahora Uff, chicos Chicos Chicos, chicos Chicos, 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 chicos Chicos, chicos, que creo que me lo he pasado Uff, el último salto, chicos El último salto ¡Bien! ¡Victoria! ¡Victoria, victoria, victoria! Chicos, vamos que me lo he pasado Eh, no lo va a intentar nadar nadie más Voy a tocar porque parece que no lo va a intentar nadie más ¡Victoria! ¡Bien! No me lo creo Otra mapita más conseguido, chicos Vamos, di que sí ¡Ole, ole y ole! ¡Pues siguiente mapita! ¡Vamos a saltar! ¡Bien! Vale, 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 vale Pues, chicos, pues Perfecto Pues estamos aquí ¡Ti, ti, 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 ti! A ver, chicos A ver ahora ¡Uff! ¡Uff! Este tiene pinta de difícil No, lo siguiente ¡Qué bien, chicos! 348 moneditas Que tenemos ya ¡Ole, ole y ole! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale, despacito Despacito No tenemos hoy el día de suerte Vale, vale Vale ¡Uff! Vale Madre Pero, en serio O están poniendo mapas nuevos en todo lo que él O O no sé qué pasa Pero es que estos mapas Yo no me los conocía O sea Nunca he jugado un mapa así Que tenga que andar solamente con una pierna Vale, son azules, chicos Son azules Vale, este, ¿veis? Esta parte sí O sea, esta parte sí Que es la típica parte Que siempre pillo O sea, aquí Haga lo que haga Siempre pillo Vale, aquí, aquí Y de aquí, aquí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Chicos, vamos Los primeros O en que ahora caeremos No os preocupéis No os preocupéis Que ahora caeremos épicamente Y veis si Vale ¿Dónde subo yo? Vale Vale, perfecto Uff Es para acá arriba Vale 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 Uy, uy, uy Que casi nos caemos, chicos Que casi nos caemos Vale Sonamorada Sonamorada Me pica la cabeza Ay, me pica todo ya Vale Vale Uy No O sea No Madre mía Pero y estos saltos Ay Señor El primer otro salto Qué mala leche tiene No Ay 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 Qué me ha pasado Ay, chicos Qué me ha pasado Y estos pelos Y esta cabeza Qué, qué tengo ¿Qué me ha pasado? Pero qué me ha pasado Chicos, la transformación Que está llegando a su fin Chicos Me estoy terminando De transformar Y me está dando mucho miedo Lo que me esté transformando La verdad Ay Aunque bueno Peor ya lo puedo estar No Madre mía Madre mía Madre mía De mi corazón Qué cabezón Que soy ¿Por qué soy tan cabezón? ¿Por qué? Es que Estoy jugando sin vechico Porque no se me ven ni los ojos Entonces es normal Que falla ahora Sí, sí, sí Vamos a ver Sí, para no ser tan malo Vale, vale Vamos a intentarlo por aquí Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Venga, venga, venga Va por aquí Saltito 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 No A ver Si esto tampoco es tan difícil O sea, si hemos llegado Ante la zona amarilla No, la zona morada Hemos llegado Lo que pasa que Claro O sea Te ponen a una zona difícil Y es como en plan de Uff Mamia Qué cabezón Que tengo ¿No, chicos? Madre mía O sea Se ve como que No está bien ubicado Todo Pero Bueno Es gracioso Por lo menos O yo lo intento Ver la gracia Porque así es como Me voy a quedar Por lo menos Hasta que pase Halloween Aunque me imagino Que todavía La transformación No va terminado Me imagino Ahí 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 estamos Ahí Perfecto 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 Y perfecto Vale, vale, vale Vale, estupendo Estupendo Uff Tres minutos Se pone complicado Para llegar, eh, chicos Se pone complicadito Para llegar Uy, agajete Ahí estamos Vale Zona amarilla otra vez Chicos No ha llegado nadie Aquí O sea, no sé por qué Tampoco es tan difícil O sea, es difícil Pero tampoco es tan difícil Esta zona A ver Zona amarilla Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Chicos Vamos, venga Uno, dos Tres Cuatro Y cinco Vale Zona morada otra vez Que la zona esté morada Esta parte de aquí Es saltos grande Uy, uy, uy Doble salto por favor No me des Doble salto ahora No me des Doble salto Vale 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 Uff Uff Chicos, estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Se está quedando como que pillado O me está dando la sensación De que se está quedando pillado Ay, como con lag Ay Que he llegado a salvar ya, chicos Uff 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver Chicos, mucho cuidado Tengo que tener máxima concentración O sea, no estoy mirando Nada, solamente estoy mirando El bloque que tengo delante Cuanto me Uff A ver, chicos No es difícil No es difícil Pero tengo que tener Mucha, mucha, mucha Concentración O sea Muchísima Concentración Ahora mismo Y no me cago Que me cago Y me meto un chillío Que os voy a reventar Todos los team Pero sin que si aflojáis el vídeo Mejor Que mejor ¿Sabéis? Chicos Victoria No me lo creo Segunda victoria Del día Vamos Que nos vamos Ole Ole Y ole Chicos No me Lo creo Segunda victoria Del día Vamos Viva 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 Pues nada Chicos No le voy a dar Pogodo Básicamente Para que lo consigan Así que nada Espero que os haya gustado Un montón De mi vídeo Si os ha gustado Gracias Con muchísimo Muchísimo Like Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Adiós Adiós Viva 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 Viva